Estoy norteado. ¿Dónde es, güey? Aquí, a la derecha. ¿La derecha? No, síguete a la derecha, síguete a la derecha. ¿Por acá? Sí. ¡Norteé, güey! Sí, la derecha es la derecha. Quiero salir en el periférico, ¿eh? Por eso ahorita te saco... ¿Vas a ir para tu casa, Isaac? ¿Eh? ¿Vas a ir para tu casa? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Pues no, pues te preguntaba, güey. ¿No vas a pasarte a dejar? Sí. Sí, ya te vamos a ver los videos. Estás en el búnker, güey. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches a toda la banda que nos está virando ya, este... En esta nochecita. Recibiendo muchos mensajes y muy buenas vibras de toda la banda que nos manda... Las buenas vibras y las bendiciones que nos está dando la banda por... Por lo ocurrido ahorita... Por lo ocurrido ahorita... En la situación que está pasando allá en la Meca Meca... Efectivamente ya estaba el equipo conectado, ya estaba todo preparado para iniciar... Pero bueno, lamentablemente pasó esa situación del agua. No pudimos pelear contra la naturaleza... Y pues todo se inundó, todo se inundó. La comisión organizadora se portaron muy bien. Les mando un saludo porque ellos cumplieron con el reglamento de un contrato que es que en la temporada de lluvias se les exige una lona para protección del equipo y para protección del evento, para que todo salga bien. Y efectivamente ellos hicieron todo lo posible, ¿no? Hicieron su lona y gracias a Dios todo estaba bien para hacer ese baile. Pero lamentablemente fue una corriente de agua la que hizo que todo se mojara. Estábamos hablando de la revista de un metro, no, de medio metro. La revista de medio metro estaba inundado y fue una corriente de agua la que se hizo en esa calle. Como una cascada de agua estaba muy fuerte. Yo la verdad no estuve presente, estábamos trabajando aquí en la Gabriela Hernández. Venimos saliendo del evento. En el transcurso del programa que estaba yo cubriendo, estábamos mensajeando con el SAP técnico y con los encargados del equipo y nos comentaba que estaba todo mojado. Que estaban los aparatos, pues les llegó el agua hasta los aparatos. Bocinas mojadas, luces, pantallas mojadas. Cajas de luces se las llevó el, ahora sí que el río se hizo. Y bueno, pues se ve muy aparatoso, pero gracias a Dios no pasó a más. Nada más es los productos materiales de que se mojó. Se mojó el equipo y obviamente no puedes prender un equipo mojado porque se pueden quemar las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, sí estamos sacados de onda porque sí, no nos había pasado esto de sufrir ese tipo de circunstancias a ese nivel. Pero sí, ya también hablé con don Mario, mi papá, ya me platicó cómo está la onda. Ya habló con la comisión organizadora y bueno, pues el evento queda cancelado. Los chavos muy conscientes del problema que hay, de la tragedia que hay. Quiero mandar un saludo a Pachamama, mi ahijado, que fue parte de la organización y fue parte de la comisión que estaban al mando del evento y muy conscientes pagaron el 70% del contrato. Ellos vieron la magnitud del problema, vieron cómo estaba la situación y pues lamentablemente el equipo se mojó. Ojalá y al rato que lleguen los chavos ya mañana que bajemos el equipo pues tenga compostura, ¿no? No, solución porque sí, este, me comentaban que muchos aparatos se mojaron y a pesar de que estaba la lona porque sí había una lona y gracias a Dios la lona aguantó el tormentón, pero la cascada del río fue la que lo hizo, que movía los módulos. Pues imagínense cómo era el río, la fuerza del agua que estaba bajando, cómo era la fuerza que hasta los bambes se movía, ¿no? Y varios puestos que estaban ya a punto de poner sus negocios, pues también se los llevó el río. Y este, muy feo, muy feo, por el todo de San Pécnico, pues muy al pendiente, algunos espantados porque no habían visto, pues una, una cascada del río por una lluvia, ¿no? Por un tormentón que cayó, pero gracias a Dios no, no, este, se aprendió nada. Fue antes de que empezáramos a tocar, qué bueno que fue antes porque nos hubiera agarrado trabajando y con la, con la luz de la planta y con el agua, hubiera sido otro, otro cantar, ¿no? Hubiéramos pasado algo más trágico porque la luz con el agua, pues genera corriente y hubiera sido diferente, hubiera sido una situación muy, muy distinta. Gracias a Dios no, no se aprendió nada, fue antes de. Así que bueno, pues a la banda que ve ahí los, los videos o que ve las fotos, imágenes muy amarillistas, no se preocupen, gracias a Dios, no ha pasado nada grave. Volvemos a lo mismo, cosas materiales que Dios quiera y sean pocas, pero sí, este, muy buenas vibras de toda la banda sonidera y eso nos llena de, de, de mucho gusto porque se preocupan de, de uno y, y nos mandan ánimos toda la banda como los que están aquí viéndome, este, este, Betty Fuentes, Jaimito el Sibonero, este, Roberta Tlasca, muchas bendiciones, mi compadre Sibon Charmí, que creo que voy para allá porque siempre no falla cuando andamos allá en la Mecameca, Judí Judí, gracias, Jaimito el Sibonero, Solicito Suárez, a, a John Hernández, a todos mis amigos que nos mandan las bendiciones y las buenas vibras, pues muchas gracias, de verdad que estamos muy, muy contentos de verlos, como nos, nos animan, Beto Paredes de Tláhuac, el Bodoque, exactamente, cosas materiales, dice Roberta, dice Víctor Hugo, y yo estaba trabajando tan, tan bonito y, y estaba yo con la, preocupación porque si hay unos, unos videos muy, muy este, exageradamente se ven, se ven, impactantes, no, porque no te das idea que, que de una lluvia se hiciera, pues un río en la, en la calle donde iba a ser el baile y que, que tuviera mucha corriente, mucha fuerza y que, casi, tomaban el, 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 las bocinas, imagínense cómo era la fuerza, entonces sí, sí hay mucha gente que está preocupada y, y gracias, de verdad, estamos ahí, estamos tranquilos, estamos tranquilos, gracias a Dios, estamos tranquilos porque no pasó nada grave a los muchachos, es una mojada y, y nada más, el problema va a ser, pues el equipo que, que haya pasado, que se haya dañado de, de los amplificadores que se mojaron, de las luces, de las pantallas, porque ya estaba conectado todo el equipo, ya estábamos a punto de iniciar, porque el, el evento estaba a las nueve y esto fue como es ahora, cuando, cuando empezó a llover, entonces, repito, gracias a Dios, no se, prendió la planta y, y eso fue mucha ventaja, porque en lo que la pagan, no sé qué hubiera pasado, entonces, pues de ahí afuera todo bien, gracias a Dios, muchachos, buenas vibras a todos los que me, me mandan las bendiciones, amiga Cristi, Julio Vázquez, Blanquita Estela, eh, Arrón Azteca, Yas Díaz, Rogelio Vázquez, Rogelio Barrón, Leonidio Sibunei, David Castro, Blanca Estela, Villavó, Jorge Olvera, este, Angie Cisneros, Yael de Reyes, Pablo Sol, Angie Cisneros, bueno, pues mucha bandota, que, que está aquí, mandándole las, las buenas vibras, la gente que llegó un poquito atrasados a esa transmisión, pues nada más era para, avisarles que el, con el evento de Ameca Ameca, se cancela, por la lluvia, se hizo un río de agua, en el lugar, gracias a Dios estaba enlonado, pero aún así, el río, mojó aparatos, mojó pantallas, mojó luces, obviamente la lona fue un paro, pero no fue al 100, porque si, pues, se goteaba, tuvo muy fuego, muy fuego el tormentón que, que, que pasó, y, pues ya los chavos se dieron cuenta que estaba todo mojado, entonces por eso no se va a llevar a cabo el baile, y, hay imágenes en Facebook que, alarman mucho a la gente, y, y bueno, la gente que nos manda las buenas vibras, pues, bueno, hacemos este video para, informarles que, no pasó a nada, gracias a Dios, todavía no empezaba el baile, eso fue, yo creo que una ventaja, ¿no?, que, que no hubiera gente que, que se hubiera pagado el equipo, eso, va a ayudar mucho, para esperar que se seque el equipo, porque tenemos evento, el día martes, y a la comisión organizadora, pues, gracias, porque, comprendieron, y vieron, vieron la magnitud, y a pesar de que había lona, y a pesar de que, estaba todo bien, cuadradito, para la fiesta, pues, la naturaleza, es muy peligrosa, y no podemos pelear contra la naturaleza, entonces, si alguien fuera, pues, no pasó nada malo, pasa el momento, están en espera, de que se quite toda la agua, para que puedan, quitar el equipo, y regresarse, para la casa, y a mañana, por checar, todo lo que, este, dañado, y, pues, seguir adelante, y van a seguir adelante, porque, si, tenemos que seguir trabajando, Alán Jiménez, ya no va a haber baile, exactamente, ya no va a haber baile, porque está todo mojado, y si prendemos el equipo, como está, se daña, se quema en las cosas, entonces, no, no conviene, como dice el dicho, no sale más caro, el caldo, que las albóndigas, entonces, mejor, la comisión, y, nosotros, pues, hemos, eh, con la decisión, de, cancelar el evento, el contrato, pues, ha pagado, a un 70%, y, mejor, se les agradece, porque, sí, es una cantidad, moderable, y, esperando que no, pase a más, ¿no? Don Mario, tomó las cosas, muy tranquilamente, igual que un servidor, porque son cosas, materiales, sí, duelen, porque sí, va, va a ser, un buen cambio, lo que nos vamos a, a gastar, pero, pues, de ahí afuera no pasa nada, gracias a Dios, todo tranquilo, y, bueno, pues, agradeciéndole a todos mis amigos, a todas mis amistades, que nos mandan buenas vibras, mi niña Maciel, Roberto Martínez, Gabriel Palomares, pero, estamos bien, todo está bien, no se preocupen, todo está bien, Andrés Cano, gracias, a las bendiciones, a todo el equipo, del Cibone, que están trabajando allá, en el evento, esperando que se quite, pues, el río de agua, que se hizo, y puedan, este, recoger, las cosas, se llevaron, en la cascada, se llevó cajas de luces, imagínense, a Cárrica García, a todo el equipo, gracias, Eduardo, César Mix, Mónica Melgar, Luis Esquivel, Valentín Villa, muchas gracias, chavos, de verdad que, me dan mucho ánimo, gracias a Dios, no pasa nada, gracias a Dios, a los muchachos, también, pero sí, a las comisiones, organizadoras, que hagan eventos, ahorita, con esa lluvia, va a estar difícil, que no llueva, protejan sus bailes, es muy importante, que lonen, eso fue lo que nos ayudó, que la lona estaba bien, y que no, no, no se cayó, si se a un bolsa, si se goteó, pero, eso ayudó mucho, a que no se cayera, hubiera sido, más fuerte, la situación, yo no estoy allá, en el evento, todo eso, lo platiqué, con la gente, que trabaja con nosotros, todo eso fue por teléfono, yo estaba tocando, acabando de tocar, salí, me comuniqué, con el don Mario, mi papa, que fue el que me avisó, y que me dijo, que todo estaba bien, que tranquilo, que no me espante, que ya habló con los del baile, que el baile queda cancelado, que dieron una cantidad, no al 100%, pero si dieron una cantidad, y que el baile se cancela, por obvias razones, pero de ahí afuera, no pasa nada, gracias a toda la banda, y bueno, a toda la banda, que está ahí, lo más se me gustan, los chalecos exactamente, los chavos están bien, gracias a Dios, están bien, porque no se prendió la luz, no prendió planta, entonces, eso ayuda mucho, porque, no generas corriente, entonces, como no había luz, prendida, nada más, es lo mojado, y pues, checar mañana el equipo, los chavos también, no había baile todavía, eso también ayudó mucho, así que bueno, hacemos este video, nada más para, pues, decirle a la banda, que no se espanten, por las imágenes, que se ven en Facebook, porque hay unas imágenes, que se ven fuertes, pero, nada, nada, de tragedia, este, física, nada de, de caídas, de aparatos, más que mojadas, puras cosas mojadas, dos, tres cagas, si se las llevó al agua, pero, nada más, y Dios los bendiga a todos, por, por sus bendiciones, la licenciada Verónica Santiago, muchas gracias, al Sibosniper, a la bebé, a bebé Uribe, Angélica Cisneros, a Santiago, a Cuitlán Salsa, gracias, por estos ánimos, y la morrita, se me sabe, gracias a mi canal, Edén Quevedo, como siempre, una línea, gracias a Verónica Lugo, las buenas bendiciones, al Chico Martínez, a Rosita Hernández, Alcaras, de Los Cóndor, gracias hermano, por las bendiciones, al Bocho Sonorámico, muchas gracias hermano, María Gómez, Rosa Hernández, Jaime Ramón, los titanes de La Reforma, todo va a salir bien, yo lo sé, yo lo sé, un saludo a toda la banda, este, que dice aquí, Carmencita, la banda de California, Tito Conga, gracias compadre, a Gillo del Bosque, a mi amiga Cía, a Angélica Cisneros, muchas gracias a todos, este, nada más fue este video, nada más para, decirle que no se alarmen, que no se alarmen, está muy, amarillísimo, está amarillista, las fotografías, que subieron en, en Facebook, gracias a la gente, que se subió también, porque, pues es gente que está, estuvo pendiente del evento, y que vieron, la magnitud de, de este, de lo que pasó, de lo que pasó, que fue, la tormenta, que se cayó, y que inundó, toda la calle, y después de la inundación, se hizo una cascada, que llevaba, mucha corriente, mucha fuerza, movía mucho los bafles, casi los tiraba, pero gracias a Dios, no pasó más, si, si fueron varias, cajas de luces, movió varios puestos, de comida, que ya estaban a punto, de sacar sus cosas, pero gracias a Dios, pues no, no había gente, no había luz, no había baile todavía, y, y me quedo con eso, que gracias a Dios, no pasó, jamás, gracias a la gente, de Nueva York, de Las Vegas, a Fernando, y a Lupita, mis amigos de, de allá de Tlatilco, al Gillo del Bosque, gracias hermano, Roberto Carlos, de Valle de Luces, a, mi canal, Edén Quevedo, Chingón, Albovia, Nadia, González, a El Pinoche, de Valle de Luces, hay mucha gente, que nos mandan las vibras, así que gracias muchachos, la gente de Veracruz, todo va a estar bien, yo lo sé, el charanguero mix, gracias Megabato, de Tuscoco, gracias hermano, Edén, el caro de la cruz, siempre con la máquina, la máquina, perdón, nos vemos, primero Dios, el martes en Xochimilco, ahí vamos a regresar, y bueno, pues vámonos a descansar un rato, vamos a esperar a los muchachos, que lleguen con bien a casa, y ya mañana a ver qué Dios dice, Mariana Rodríguez, gracias Luis Alfredo Carrera, publicidades del gorras, y sonidos hunduri, Gabriel Arrillano, gracias hermano, Julia González, muchas gracias, Karina Rodríguez, la chiquita mami, gracias a la chiquita mami, que también acá, este, se reportó, dice, Anita, Anita Ranita, gracias Anita, Manigas Rosa, a, a, al, al Flamas, al Galar el Flamas, que Dios los bendiga, a todos los que se ponen, gracias a Silvio Sniper, a Oscar Galay, Yovari Ruiz, el Chillo y los Gagnayas, lo importante que es que están bien, exactamente, es lo importante que estamos bien, el staff técnico también está bien, cosas naturales, la naturaleza es muy fuerte, así que, no podemos, no nos molestamos con la comisión, porque ellos hicieron lo que se les pidió, la lona, y, pues ya, se salió de los, se salió de, de las manos la situación, Angélica Cisneros, Dios los bendiga, los siento mucho, fuerza parte, DJ Kike Juan, saludos a Angélica G. L, para, Arneio Garduñez, sonido, paraónico, en Toluca, Jorritas, 23 años Paquito de Mil, gracias Todo va a estar bien, yo lo sé, gracias A ustedes, Karen Escamilla Fernandito Jiménez Freddy Hernández, suerte El señor de Chama los cuide, muchas gracias A la banda de Malinalco A Juan Carlos A Joana Linares, mi hermana Que también está viéndonos Un saludo a ella que también nos estuvo Avisando cómo estaba la situación Repetimos Hacemos este video Para decirles que estamos Bien, que no pasó nada grave Cosas materiales De la lluvia que llegó Si es un río, si es una cascada Las imágenes que están en Facebook se ven Muy dramáticas, pero gracias a Dios Todo está bien, así que bueno Chavos, gracias por las bendiciones Ciboleón, familia Cruz Vázquez, gracias Anita Ranita, Conchita Hernández De Tizayuca, todos estamos bien Gracias, Beatriz Mares Este, un saludo a toda la gente Que ayer apoyó a mi hermana En su fiesta Gracias por que estuvo de maravilla Rebequita y Zapalapa Muchas gracias por la razón Evelyn Espinosa Para Verónica y Roberto Al Checos Aparicio Oye, oye, oye No, ya está cerrado El mordo Yo conozco ¿Qué tal? Está en su madre, güey ¿Qué tal? El mordo Porque está por la verdad Blanca Herendia Jorge Y Mix Fernando Bueno Gracias chavos Dios los cuide Dios me los bendiga Muchas gracias Oraciones y sus bendiciones Dios se los multiplique De corazón Mayil Linares y Boley Seguimos adelante En nombre de Don Mario Linares De Giovanna Linares Mi hermana Y de un servidor Gracias a todos Por preocuparse De lo que acaba de suceder Pero no No se espanten Gracias a Dios Todo está bien Y bueno Estamos al pendiente Gracias chavos Cuídense mucho Y compartan el video Para la gente que no Este Lo vio Pues se entere Que estamos bien Y que no pasó Nada grave Cosas materiales Que primero Dios Con trabajo Y dedicación Y esfuerzo Pues Hay que alimentar El equipo Para que sigamos Trabajando Con cariño Para ustedes Cuídense mucho Dios me los cuide